Cambiar la visión. En la visión que existía con el Seguro Popular se calculaba cuánto dinero había y hasta ya acababa el derecho a la protección de la salud, punto. Y ya no había ningún esfuerzo por usar eficiente y transparentemente los recursos y por garantizar la cobertura universal de servicios de salud. Aquí, en la Cuarta Transformación, la lógica es diferente, es la que nosotros consideramos que es la que atiende el derecho humano de protección de la salud y que es el mandato constitucional. Primero está el mandato constitucional y el derecho humano de garantizar la protección de la salud y de ello deriva el organizar eficientemente el sistema, manejarlo transparentemente y, como dice el presidente, vamos a tener ahorros muy sustanciales comparado con el dispendio que existía antes y nos va a alcanzar. Ahora, habíamos comentado sobre las enfermedades que generan gastos catastróficos, las enfermedades caras. Lo primero que tiene que tener clarísimo la población es ningún elemento va a ser hacia atrás, como ya lo dije, de modo que partimos de que el Seguro Popular pagaba por 66 enfermedades de alto costo. Estas 66 enfermedades incluyen los cánceres infantiles, incluye el cáncer de mama, incluye el tratamiento para personas con VIH, incluye los trasplantes de córnea, varias cirugías ortopédicas, incluye y de manera muy restringida, por ejemplo, la atención a los infartos cardíacos. Pero fíjense ustedes, solamente para población menor de 65 años, que es donde es menos frecuente los infartos cardíacos y donde es muy frecuente y por lo tanto existe la necesidad mayor es en personas de 65 y más y ahí ya no se cubría, no tiene lógica, excepto una lógica de protección en términos de financiamiento, pero no de servicios.